de todos modos en la noticia pues del cambio de la presidencia del junior a Alejandro Arteta Arteta Abello eh bueno a mucha gente no le sorprende este cambio no porque al final siempre va a terminar mandando lo que se diga ya sea Fuad o Antonio entonces yo digo eh será que este señor Arteta va a ser lo que llaman en inglés el punchback por si a la gente no le gusta lo que hacen la bolsa donde los boxeadores practican la pera sí exacto básicamente la pera puede haber dos mensajes uno es que se vienen tiempos difíciles para el junior tiempos duros por que para nadie es un secreto el tema económico que está golpeando a todos y el junior no es uno de los que se ha podido eh salvar o liberar de esta de esta situación eh otro de pronto el hombre quiere descansar o quitarse tanta presión a raíz de vacaciones se fue de vacaciones no 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 tanto este año fue difícil no de vacaciones sino de pronto liberarse de de tanta de tanta responsabilidad de lo que genera junior la presión la de mayor la televisión que los jugadores que los premios que en fin buscar las estrategias. ¿Cuándo cuando fue presidente Arteta del club? dos mil diez cuando fue campeón con Umaña. Esa fue la última vez que yo recuerdo. Una pregunta él estuvo en la época cuando llegó Giovanni. Sí por eso. En dos mil diez. Giovanni llega en el dos mil ocho. Dos mil ocho. Dos mil nueve junior hace una campaña interesante donde clasifica. Por eso pero no se le puede ligar a la llegada de Giovanni. No no no. Yo no sé si llegó en el dos mil siete o dos mil ocho. Además Arteta eh tiene como cargo de director ejecutivo del grupo olímpica. Sí. Él es empleado. Él es empleado de los char. Básicamente. Sí. Departamento de jurídica. Departamento de jurídica. La otra lectura. La pregunta a mí es bueno ¿Cuál es el beneficio de tenerlo allí? El beneficio de tenerlo ahí es el siguiente. Yo sé. Es es que si hay eh conflictos si hay momentos difíciles eh no se le va a calentar. No no le van a echar la culpa pero no es la silla de Antonio que va a estar caliente. Va a ser la silla de Arteta. Y lo que él está ahí pero lo que lo que él está ahí para hacer es mantener el orden hasta que un char decide ya regresar. Mantener el legado como lo tienen para pumarejo con un char. Sí, exacto. Él es un pumarejo futbolístico. Está ahí para calentarle la silla a alguien en un año, en dos años. Cuando cuando no colocaban en una en otra época cuando no colocaban un char en la presidencia era una un mensaje como dijo no sé si viste el segundo porque viste que eran dos lecturas eh pero era de que el equipo iba a tener una etapa de transición. Sí. Después de haber sido protagonista de algunos campeonatos pues eh conformaban nóminas relativamente eh digamos competitivas ¿No? Pero no eran equipos protagonistas de títulos ni disputas de Copa Libertad. Pero el tema es cuando ellos están en una reunión en una asamblea de mayor recordemos lo que le pasó a González Rubio. Cuando González Rubio era presidente del Junior en ese entonces se dio los clásicos eh de la misma ciudad o la misma región y le adjudicaron el clásico contra Once Caldas. Debería ser eh Jaguares. ¿Por qué le adjudicaron Once Caldas? Porque Jaguares estaba disputando la permanencia en la en ese entonces estaba perdiendo descenso y además le faltaba un año para ser socio tipo A. Esos socios tipo A son los que reciben el el alto porcentaje de los por decirlo así los beneficios o de los. De la de mayor. De la de mayor, del tema televisión, el tema premios, el tema en fin. Se reciben la membresía como equipo titular de la de mayor, equipo firme de la de mayor. Para mí lo más probable es que. Y a raíz de esa. Y a raíz de esa decisión que él tomó. Es un mal presagio según. Sí, es un mal presagio. Vienen vaca flaca. Con Borja o sin Borja. Vienen vaca flaca. Esa es la realidad. El tema Borja no no está claro. Sí. Palmeira no quiere negociar a Borja. No acepta ese tema. Tú realmente crees, tú realmente crees que Antonio se va de la presidencia si está claro que viene Borja. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a posar en las fotos con él? No. Para mí, para mí y y bueno. Puede ser fuerte. Pero es que Toño no es chapero. Sí, no es chapero, pero pero. No es chapero. No es chapero, pero el hombre. Estamos hablando de una marca. Pero 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 las personas cuando han tenido éxito en 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 distintos campos como lo ha tenido la familia Char, a ellos les gusta aparecer en los momentos de triunfo. Oh, lógico. Entonces en los momentos donde puede haber cierta dificultad o controversia, para eso están los empleados. No es por ser chapero, es que es obviamente lo que ellos quieren, que la gente asocia el nombre chap con éxito. Y si hay dudas. Que no hay dudas que lo son. En eso estamos de acuerdo. Sí, total. Entonces entonces qué pasa? Para mí, poquito una falta de de cojones. Falta de 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 testículos. Yo tengo. Que solo solo puedes solo puedes estar aquí en las buenas y después en las en las malas pones a otra persona. No, pero. 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 Ahora nos estamos precipitando un poco. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos decirle la a la ficción? Ey, aguanta que viene un un proceso si ni siquiera los delictivos lo pueden aguantar. Un mal ejemplo. Lo que pasa es que miren por lo menos lo que estamos hoy viviendo con el. Hay una incertidumbre con el tema de Borja. Las contrataciones que se están dando. Por lo menos viene Fernando Uribe, un jugador que lleva seis meses sin jugar. No sabe. Es una incertidumbre de Fernando Uribe. No sabe de de. No. Dos años sin gol. Oye, yo quiero preguntarle. Dos años sin un gol. Algo Agusti. Cuando este señor Arteta fue presidente del Junior. ¿Cómo le fue al Junior en ese año? Campeón en el dos mil diez. Con él. Con él de presidente y además. Aunque no fue un título porque no aparece como estrella. Hizo parte de la salida de la salida del descenso. Claro. Pero él llegó cuando estaba. No, él llegó. Él llegó en el dos mil ocho a Barranquilla. Ajá. El contratan a Giovanni Hernández y una cantidad de jugadores que llegaron. Recuerdo que llegó Giovanni, el del Castillo. Llegaron muchos jugadores. Pero él sale el descenso en el dos mil nueve. Junior pierde el título contra contra Once Caldas en una final que todavía nos ha cortado. Como dijo Comesaña en una entrevista. Le preguntaron. ¿Qué título usted pensó que ya tenía asegurado? Y él dijo este, el del dos mil nueve. Claro. Y lo perdí por cosas fuera del fútbol. ¿Cuánto tiempo duró como presidente? El tema de los premios. ¿Cuánto tiempo duró como presidente? Duró tres años. Ya. ¿Y qué podemos decir de esos tres años? Salida del descenso, su campeonato, Copa Libertadores y campeón. Claro. Sí. No, el éxito, pero pero lo que digo es que lo que viene este primer año, las cosas pintan, pintan ser un poco difícil. Yo también tengo. Mira los fichajes, todos son mercenarios. Pajoy, ¿en cuántos clubes ha estado Pajoy? Como catorce. Pero Uribe no ha. Duró un año por club, si acaso. Dos, dos años, mamá no banca Uribe, y ni un gol para Santos. Ni un gol. Dos años. Pero en el Santos tuvo muchas, tuvo varias lesiones en el Santos. Y lo otro, no no podemos volver al tema de Borja, que Borja venía sin tanta continuidad. Sí. Y mira lo que hizo Borja. Para mí. Sí, pero Borja venía jugando en Brasil, venía en competencia. Sí. ¿Competencia cuánto? Disculpa. No, pero venía en competencia. ¿Sabes por qué? Sí, pero estamos hablando de un jugador de veinticinco, veintiséis años comparado a Uribe, que ya tiene treinta y dos. Y además, cada vez que Uribe regresó a Colombia, le fue súper bien. Bueno. Cuando llegó de México, llegó a millonario, goleador. Es más, millonarios, hay un llantén en la salgada de la república. De todos modos, esto que dijo Benjamín, esos tres años de este señor, fueron buenos años para para el junior. Entonces, yo creo que de pronto nos podemos estar adelantando. Se hizo un proceso. Ese primer año fue un proceso. Fue un proceso. Pero se hizo un proceso bastante, bastante bueno, porque salen los teófilos, salen los vacas. Sí. Sale el mismo Vladimir, el mismo Uribe Carlos Ruiz. Lo que pasa es que los presidentes tampoco hacen unas carreras en solitario, ¿no? No, claro que no. Su presencia y o su éxito depende también del respaldo que le dé la directiva. Lo que pasa es que también este año se le dio bastante duro al junior. No. Es decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente criticó, la gente dudó. Eso son todos los años. Bueno, eso es todos los años, pero lo que te quiero decir, encima de eso, la pandemia, la gente, oye, esperaba que ellos fueran los superhéroes. Sí, no. No, y tuvo todo. Eso hay un desgaste también. Hay un desgaste. Yo creo que fíjate, hay quienes asocian el tema de la fortaleza, ¿no? De junior en los campeonatos de acuerdo con la pretensión electoral del grupo Char. Totalmente. Cierto, en este caso se perfila un tema de de una candidatura presidencial de Alejandro. Incluso, bueno, ahí está el comentario del del tuit de Alejandro Echar, que montó una noticia confirmando la vinculación ya o el mantenimiento de Borja, mejor dicho. Entonces, pues, dicen que que ese es el brazo, el brazo, digamos, no ideológico, pero sí de simpatía, de favorabilidad que maneja el grupo Char para sustentar aspectos como ese, que indudablemente, pues, tienen algún reflejo en la opinión de la ciudadanía. Porque es que quien desliga el presente del junior, la grandeza del equipo, especialmente cuando ya empieza a ser protagonista del fútbol colombiano con la familia Char. Yo creo que cualquiera que tenga por lo menos una una cuartilla de información, quizás menos, sabe que es la familia Char la que ha sostenido el club. Sí, claro. Y el caso Alejandro Arteta, en otra oportunidad, que uno dijera, digamos, en los años ochenta y noventa, uno diría, coloca un presidente de papel, ¿cierto? Para que reciba los embates, en una época de transición que se viene, con unas nóminas relativamente medianas, no para ser protagonista, pero tampoco para ser el ridículo del campeonato, pero sabiendo que ese equipo no va a ser protagonista, no va a ser importante en el torneo. Pero lo que tú dices es muy cierto, hay que esperar. De todos modos, el campeonato colombiano está accidentado, ¿cierto? Sí, total. Y todos, todos los torneos del mundo. Mira lo que va a pasar con el torneo este de suramericano. Sub-20. Sub-20. ¿Cancelado? Cancelado. Es que eso desde un principio se dijo que era una idea descabellada, pero una sede de un torneo de eso. Y eso fue la excusa. En medio de una pandemia como la que estamos padeciendo. Rodolfo, y eso fue la excusa para cambiar el estadio para el partido contra Tolima. Ah, sí fue. Y ahora se canceló. O sea, un sacrificio. Que vaina, que vaina. En vano. En vano. Pero es que eso podría poner en, 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 ¿cómo se diría? En, en peligro. Sí. El otro torneo que va a ser acá en Barranquilla. La Copa América que tiene final aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla. Acabo de encontrar los. Va a ser entre, supuestamente entre Colombia y Argentina. Y Argentina. Los últimos presidentes han sido Hernán Yunis, dos mil dos. Hernán Yunis. Arturo Char, dos mil tres, dos mil cuatro. Recordemos el proceso de Arturo Char con el, con Medianovic. Sí. Antonio Char, dos mil cuatro, dos mil siete. Campeón, dos mil cuatro. Sí. Alejandro Arteta, dos mil ocho, dos mil diez. Que empezó bien, bastante difícil. Pero ¿por qué? Porque en el dos mil siete se dejó un equipo a punto de descender. Sí, pero. Entonces, lo que le entró, lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste, sueltan el barco cuando se está hundiendo. Claro. Un capitán no se tira del barco cuando. En este caso, no creo que el barco se esté hundiendo, o sea. No, en este caso. Se sabe que viene una, una tormenta. Ahora, si se va a Borja, si se va a Borja, las cosas pueden. Se escuchan los truenos. Se pueden complicar. Seguimos, dos mil trece, dos mil catorce, también Alejandro Arteta. Ah. Ah, hasta dos veces. Sí, recorremos que en el dos mil catorce hubo una final que se perdió con Nacional. Que la regaló con Mesaña. Bueno, también, porque. Con Mesaña ahí también. Después vino. Como el señor Tequeno ha pateado un menú. El señor fue al char, vino dos mil catorce, dos mil quince, de presidente. Alfredo González Rubio, que contaba Rocha, que fue el que permitió que la que fue hecha de casi contra once caldas. Ya nada. Y dos mil diecisiete hasta la fecha, el señor Antonio Char. Antonio Char fue, he sido bicampeón ahora en el en el último periodo. Sí. Con el Junior, tanto en la liga como en la Supercopa, Superliga, es. Ahora, ahora. Superliga. Ahora, lo interesante es esto del del tuit de del exalcalde sobre Borja, porque lo robó a los dos, tres minutos, casi de uno. Pero la gente es rápida. Sí, la gente, la gente cogió la captura. Sobre todo que uno constantemente está recibiendo información en tu celular. Sí, que es un bombazo también. Un bombazo. Sí. Eso es como soltar una, soltar un tote aquí en la sala y te quitar la mecha después que lo tiraste. Pero la foto es vieja. La foto es vieja, pero el mensaje es nuevo. Sí, pero el mensaje sí es. Sí, el mensaje es nuevo y la fecha es de veintitrete. Pero ya confirmaron que si era la cuenta de él. De hecho, el Aldo hace reseña de eso. Dice, ¿por qué Alejandro Char borró un tuit que había emitido diez minutos antes? Diez minutos. Imagínate. Fueron menos, pero bueno. Yo no me como este cuento que lo borró porque hubo. No tú tragas el amague, como dirías. Sí, sí, no me trago el amague que que esto fue un pero de Palmeiras. Así no funcionan las negociaciones. ¿Tú crees que que Alejandro Char va a montar algo después? Ah, no, porque algo que entró de Palmeiras lo va a borrar después de diez minutos. Así no funciona. Para mí esto fue medio estratégico. Para darle un poquito de esperanza. Yo creo que de pronto debían darlo mañana veinticuatro de diciembre. Para mí eso es una. Estaban preparando para mañana. Claro. Pero digo. Bueno, o o para mí lo hicieron para precisamente. Para presionar. No solamente eso, pero para que los periodistas, para que la gente hablara de este tema. Porque ¿qué pasa también? Ahora está sonando Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!